El motivo para festejar y para recordar era doble. Por un lado, 19 años de Diarte y por el otro, recordar el Día Nacional de la Danza. Yo soy yo, hijo de... Así es, Rosana. Buenas tardes a hoy a toda tu audiencia, como siempre, sí. Festejando los 19 años de Diarte, del creador Dionisio Solerno, ¿cierto? Y festejando también el Día Nacional de la Danza, en homenaje a los bailarines que perdió su vida en el Río de la Plata. 19 años, qué linda fecha para hacer balances. Cómo es el hoy de Diarte, si tenemos que mirar lo que fueron los inicios ahora. Y la verdad, una sorpresa, algo muy impactante al mismo tiempo, porque uno no se proyectaba 19 años, vamos a los 20 ya, así que te podés imaginar. Vos mejor que nadie, que fuiste y sos seguidora nuestra, y estás con tus cámaras registrando todo lo que hacemos dentro de la escena y fuera de la escena, sabés que costó mucho estos 19 años, y vamos por 20 más. Así que también decir que hay mucho sacrificio, mucho trabajo de Dionisio y todo el equipo de Diarte, que ahora estamos a full trabajando con los 20 que se vienen, ¿no es cierto? Las imágenes están mostrando escenas de Soñador y Quijote. ¿Qué es esta obra? Soñador y Quijote, más o menos, sabemos todos, contamos la historia del Quijote de la Mancha, del Soñador, del Loco, que le tenemos todo dentro de la literatura universal. Es un proyecto que va a salir, si Dios quiere, el año que viene. Esto fue un avance, un avance premier, para que la gente vaya viendo lo que se va a venir en los 20 años de Diarte. Las actuaciones de los talleres significa que todo marcha viento en popa, que vienen exámenes y mucha actividad de acá a fin de año. Así es, tenemos los talleres que están trabajando muy bien, gracias a Dios, y se están preparando ya para el cierre anual, que va a ser, si no es fin de noviembre, principio de diciembre, ya estamos a confirmar la fecha. Y lo que tenga que ver con la escuela, tenemos dos carpetas en vista, que por este momento no se puede adelantar, pero estamos trabajando ya con los chicos, así que vamos a hacer un evento muy lindo para recibir los 20 años nuevamente, te vuelvo a repetir, de Diarte, que estamos cumpliendo el año que viene. Exámenes con profesionales que evalúan muy calificados. Así es, como todos los años, le tenemos a María Elena Markendorf y a nuestra maestra cabecera, que es Claudia Esmiel, y los exámenes están pautados para el mes de diciembre. A fecha confirmar también, porque dependemos de los maestros que vienen a evaluar. Ellos tienen una agenda y son lo que nos pasan a nosotros, los horarios y los días, y nosotros nos adaptamos a ellos. Gracias por recibirnos y felices 19 años. Muchas gracias, Rosana, y bueno, esperamos a toda la gente para la gala de fin de año, que en breve te vamos a estar avisando a través de tu cámara, e invitando a todo el público que te siga vos y a nosotros, para estar preparado y recibir los 20 años que se vienen. ¡Aplausos!